En 12 minutos pasan de las 9 de la mañana, entramos en la próxima entrevista en desayunos. En su última sesión, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, decidió enviar a Fiscalía la denuncia contra la Intendencia de Florida por una serie de compras directas a la empresa del marido y el hijo de la exsecretaria personal del Intendente Guillermo López. Además, a raíz de la reinterpretación de una normativa, desarchivó dos casos vinculados al Frente Amplio, el uso del hospital policial por parte del senador Charles Carrera y el envío de remeras y mochilas por parte de la Intendencia de Montevideo para una campaña contra la LUC. Vamos a estar hablando de esas decisiones, para eso recibimos a Gabriela Dilongo, presidenta de la JUTEP. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Primero, empiezo por otro lado, que es un llamamiento que quería hacer al sistema político para que cumplan con la ley, estamos en plazo para que presenten declaraciones juradas. ¿Podemos explicar bien cómo es? Sí, eso es a raíz de que la ley, cuando los candidatos tienen la obligación de presentar declaraciones juradas 30 días antes del acto eleccionario y muchos que después no siguen la función pública no saben y dejan de presentarla y pasan a ser incumplidores, quedan un listado de incumplidores, pero la JUTEP queremos hacer proactivos porque que queden como incumplidores no nos sirve, no sirve que presenten las declaraciones juradas. Entonces enviamos mail a todos los partidos políticos para que designen referentes. Esos referentes hoy se van a capacitar un grupo, pero hay partidos políticos que no han cumplido, así que les pido por favor si pueden designar referentes a efecto de que podamos tener un contacto más directo con todos los que son y que sepan cuándo tienen que presentar declaraciones juradas. ¿Quiere decir quiénes son los partidos políticos que están omisos? Los que han presentado es el Frente Amplio, el Partido Nacional, Cabilde y creo que el Partido Independiente. El resto no. Bien. Yo mencionaba dos o tres episodios en los que la JUTEP está poniendo atención ahora. Es un contexto en el cual se está viendo otro movimiento de la JUTEP. Alguien le podría llamar, bueno, estamos en campaña electoral. No, usted ha explicado en estos días que tiene que ver con que se ha reforzado la JUTEP en sus recursos humanos. Expliquemos qué es lo que está pasando con la JUTEP ahora. Sí, a raíz, a partir de marzo de este año, ingresaron por llamado tres abogados más. La JUTEP antes de marzo de este año contaba con una sola abogada, que también por un tema de salud del padre estuvo con licencia bastante tiempo el año pasado. Y a partir de marzo del 2024, entonces, al contar con cuatro abogados, eso hace que se estén moviendo todos los expedientes. No solamente con informes, también están investigando. O sea, piden oficios a los organismos, buscan pruebas. Entonces, se están moviendo todos los expedientes que estaban allí medio como... No parados, lo que pasa es que con un solo profesional era muy difícil poder detenerse. Y eso quiere decir, entonces, que más allá de estos casos, va a haber más novedades sobre otros asuntos en los cuales la JUTEP va a estudiar. Sí, 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 claro. ¿De los cuales podemos adelantar algo? Yo nunca uso la JUTEP como un órgano político, sino que es técnico. Entonces, sí hay de todos los partidos políticos y van a salir informes. Algunos ya están. El contexto no deja de ser curioso, porque este gobierno tenía en su compromiso por el país fortalecer la JUTEP. Hemos conversado en otros asuntos, eso no venía sucediendo en este periodo. Más bien daba la impresión de que había hasta como una retirada de la JUTEP en relación a lo que había tenido en el gobierno pasado, por lo menos por la proactividad que había mostrado con la estructura que tenía para funcionar. Ahora que estamos llegando ya al final del periodo, incluso en campaña electoral, bueno, algunos de los pasos que se dieron para reforzarla, como por ejemplo la incorporación de recursos humanos, se van a empezar a notar más en un momento muy sensible como es una campaña electoral. En realidad, yo siempre digo, no pueden comprar nunca la JUTEP de antes con la de ahora. Eran dos momentos distintos. Las obligaciones que tenía, los cometidos que tenía la JUTEP antes del 2020, no tienen relación con las que surgieron a partir de la modificación. Por la ley de 2019. Entonces, en realidad, en la rendición de cuentas, yo entré en el 2023, en la rendición de cuentas del 2022, fue que se le habilitó el llamado a tres abogados y a un contador. Como es año electivo este año, no llegamos al del contador, que va a quedar para el 2025, y en la rendición de cuentas de este año, del 2023, se dio ya presupuesto para una reestructura de la JUTEP, que queda ya, lo pusieron ya en la rendición para el 2025. O sea, quien ingrese a la JUTEP en el 2025 va a tener que hacer el llamado para un contador, ya va a contar con cuatro profesionales que ya van a estar avisadas en el tema, y ya va a tener dinero para hacer una reestructura. La gente dijo que algunos ya están, ¿no? Dijo, algunos ya están, van a salir y ya están. Algunos informes, sí. ¿Y por qué no nos cuentas si ya están? Pero lo que pasa es que yo siempre trato de que primero lo trate el directorio. Después que el directorio lo trate, me han mandado mensajes de otros medios antes, que ya saben. Y yo siempre digo lo mismo. Después que el directorio trate los temas, no tengo problema de hablar. ¿Cuándo es la próxima reunión de directorio? Los jueves, siempre son los jueves. O sea, este jueves va a haber novedades. Todos los jueves estamos en reunión de directorio. A veces si un jueves se complica, pasa para el viernes, pero siempre son... Voy un segundo para atrás en la entrevista. Cuando recién tuve, Gabriela, mencionabas que hay políticos que todavía no entregaron la declaración jurada y que la JUTEP está intentando tener una actitud proactiva. Si esto es un patrón que se repite, porque siempre hay políticos que no lo hacen y están en falta, porque es muy disparatado tal vez pensar en un impedimento legal que a determinado plazo quien no haya presentado sus obligaciones no va a poder competir por un cargo público. Claro, si no es una modificación de la ley. Todavía estamos en plazo porque son 30 días antes de la fecha. Pero es un patrón que se repite elección tras elección. Generalmente lo que pasa, por lo menos de lo que yo he visto, es que son los candidatos que después no entran en la función pública. Porque cuando entran en la función pública ya en el organismo donde ingresan ya tiene un referente que está conectado con la JUTEP y ya les dice, es más, es el que nos dice a nosotros las altas y las bajas de funcionarios obligados. Entonces, si entra en la función pública de alguna forma, se va a enterar de que tiene que presentarlo después, dependiendo de él presentarlo o no, obviamente. El tema son los candidatos que después no entran en la función pública. El caso que pasó... Por eso te hablaba del impedimento para competir por el cargo público. Exacto, ahorita tendría que haber una modificación a la normativa y gente, ¿no? Habríamos la entrevista mencionando que la JUTEP había decidido enviar a Fiscalía la denuncia contra la Intendencia de Florida por una serie de compras directas a la empresa del marido y el hijo de la exsecretaria personal del Intendente. ¿Podemos explicar cuál fue la posición de la JUTEP allí para tomar esa decisión? Bueno, tuvimos un informe jurídico determinante que, bueno, hace todo un estudio de los hechos que planteabas tú al principio y concluye que hay actos o hechos con apariencia delictiva, por lo tanto, así tenemos la obligación de enviarlo a Fiscalía. Se votó por unanimidad el envío a Fiscalía y fue lo que se hizo el viernes pasado o el jueves, el viernes pasado, creo. Se hizo la semana pasada. Y, digamos, la apariencia delictiva, ¿sobre qué hechos estaría y sobre qué... Sobre los que mencionaste, los contratos, fueron contratos, como treinta y poco de contratos, contratación directa, perdón, que fueron observados, como veintipoco fueron observados por el Tribunal de Cuentas porque superaban el monto de la compra directa. Entonces, reiteraba el gasto y volvía a hacer la compra siguiente y volvía a hacer el Tribunal observado esa compra. Entonces, como vean todas, referías a una misma empresa relacionada con la secretaria, que era secretaria de él en su momento. Bueno, eso finalizó con ese informe y allí, ante esos hechos, como no es competencia de la JUTEP, lo pasamos a Fiscalía para que decida dentro de su competencia. El Intendente dijo en su momento que esto era parte de una campaña de desprestigio, que se buscaba confundir a la opinión pública y, de hecho, que él no había sido escuchado en relación a este asunto. ¿Cómo es el procedimiento de la JUTEP para actuar? Claro, el tema allí fue lo que planteó el vicepresidente del directorio en la sesión anterior, que por eso se pasó este tema para la siguiente, que fue la semana pasada, porque él planteaba también la vista administrativa. Y es un tema que va relacionado con el artículo 14 del decreto 354 del 99, que es el que reglamenta la ley 17.060, que ese artículo refiere a que cuando hay hechos de esas características, la JUTEP no puede tomar conocimiento y tiene que enviarlo directamente al Ministerio Público, a Fiscalía. Hay quienes en ese momento entendíamos que, bueno, si no puede tomar conocimiento no podemos hacer nada ni siquiera administrativo. Se pasa a Fiscalía y la JUTEP no actúa. A raíz de todo este tema del intendente de Florida, el vicepresidente del directorio planteó que quería hacer algo administrativo, a la vista administrativa. También la vocal planteó que en el caso de este intendente de Florida, por más que se envíe a Fiscalía, quería que también la JUTEP hiciera el informe administrativo. Entonces ahí era como un cambio de criterio, porque antes era, si venía con alguna, si estaba en el ámbito del Ministerio Público, la JUTEP no actuaba. Entonces, ante ese cambio de criterio, pidió un informe a jurídica, y el informe vino justo el día antes de la sesión, y en ese informe es clarito que el decreto fue hecho, fue reglamentado en la ley 17.060, desde el 99 ese decreto, y se refería a la Junta Asesora Económico-Financiera del Estado. Era una unidad ejecutora dentro del MEC, y tenía mucha relación con Fiscaría. A partir de 2015 se crea la JUTEP como un servicio descentralizado, con competencias más fuertes, competencias técnicas fuertes. Entonces es como que ese decreto no refiere ya a la JUTEP como servicio descentralizado. Por lo tanto, ese informe concluye en que la JUTEP, tiene que actuar en un ámbito que es su competencia, que es la administrativa, a pesar de que esté en el ámbito penal, porque son dos ámbitos distintos. Y que es la lógica también, que si en el ámbito penal se configura el delito de la persona que se denunció, después el informe que va a pasar ahora con Karam, después el informe que salga de la JUTEP, es obvio, quien cometió un delito, obviamente violó código de ética, el código de ética, algún artículo del código de ética violó por algo, es procesado. Entonces es como que quedaba desfigurada la competencia de la JUTEP. Entonces se votó eso la semana pasada en directorio. El vicepresidente y yo coincidimos con ese criterio que le da más potestades, bueno, no le da más potestades, sino que debe cumplir las competencias que la ley le dio a la JUTEP y que la JUTEP empiece a funcionar como debe funcionar. Y bueno, a raíz de eso, el vicepresidente pidió el desarchivo de esos dos casos que tú nombraste, pero no es desarchivo de casos que se trataron por el directorio. Eso hay que aclararlo. Los casos que fueron estudiados por el directorio, actual, pasados, y son archivados, no se tocan. Ya hubo, como quien dice, sentencia al respecto. Estos dos casos, cuando se plantearon el año pasado en directorio, la vocal planteó el artículo 14 del decreto y dijo que no debíamos ingresar en el tema administrativo porque estaba en la órbita penal. Y en su momento, el directorio por mayoría acompañó ese criterio. Al tener este informe jurídico, el criterio del directorio cambió. Entonces, ante ese cambio es que se pide el desarchivo. Pero vuelvo a decir, estos dos casos no pasaron por el directorio. Si quedaron archivados, quedarían a la espera de la órbita penal y después ver qué hace la JUTED. Entonces, no son casos que fueron estudiados, proyectos y archivados y se vuelven a sacar, porque ahí sí se estaría usando a la JUTED políticamente. Bueno, perdón, entonces ahora me perdí. ¿Se desarchivan y quedan a la espera de la definición? No, no porque el nuevo criterio de la JUTED es que va a actuar siempre en su competencia administrativa. Aunque esté en el ámbito penal. Y aunque vaya, por ejemplo, en el caso de Charles Carrera, que es uno de los elementos señalados, va muy por detrás de lo que va haciendo la justicia. Eventualmente va a haber un fallo de fiscalía resolviendo el tema, probablemente antes que la JUTED, pero no necesariamente. No sabemos porque no tenemos idea de cómo va a ser. Pero sí, nosotros tenemos que dar vista. Y sí, en el ámbito administrativo se da vista antes de que salga una resolución final de la JUTED. Se va a dar vista del informe. Pero aclaro eso porque hay gente que me ha preguntado si van a desarchivar casos, si es político. No, no. No se desarchivan casos que ya pasaron por directorio. Estos dos casos, al momento del año pasado por directorio, la vocal planteó ese tema y el resto del directorio la acompañó. Por lo tanto, es como un archivo pasivo, no total, sino a la espera del tema penal. Te entiendo. Bien. Uno es el caso del uso del hospital policial por Charles Carrera, ¿el otro? El otro es el caso de un funcionario, creo que era el director de deporte de la Intendencia de Montevideo. El envío de remeras. El tema de envío de remeras. Y mochilas por parte de la... Pero la denuncia es contra la persona, ¿no? Contra el exdirector. Y las actuaciones, entonces, ¿se implican la consulta a los involucrados? Claro, ahora pasó a jurídica. Uno ya tiene informe, el otro en aquel momento ya tenía el informe, pero por aplicación de este criterio se quedó ahí archivado, lo que le decía. Uno ya tiene informe, el otro pasó a jurídica para asesoría letrada para que haga el informe. Y, por ejemplo, en el caso este del intendente de Florida, que ya presentamos en la ahorita penal, también ya lo pasamos a asesoría para que hagan el informe administrativo. También en el caso de Caram. O sea, todos esos también se está... La JUTEP va a empezar a actuar en su competencia administrativa. Hablando del caso de Caram, que ya dijo recién que hay una resolución tomada, va a ser de los que se va a conocer el jueves, supongo. No, no, porque la resolución que se tomó la semana pasada fue el pase a asesoría letrada para que hagan el informe. Ah, ok. O sea, se va con cierto retraso. Lo que pasa es que con el criterio anterior, de lo que estaba en la justicia, nosotros no nos metíamos. ¿No es por eso que cuando la vocal del Frente Amplio pidió tratar el caso Caram, ¿no se lo trató en marzo? No, lo que pasa es que ella pidió tratarlo y ya estaba en la ahorita de la justicia. Y como teníamos todos estos casos, los que nombró él, ya aplicando ese criterio, si bien no pasó por directorio, en realidad el caso Caram estaba todavía en jurídica. Estaba todavía en asesoría letrada. O sea, no había salido el informe de asesoría letrada. Cuando planteó la vocal, se trató, se pasó, asesoría letrada y vuelve a decir, recién ahora se estaba moviendo. Entonces, si la justicia en algunos casos va más atrás que la justicia. El otro caso que ha sido muy comentado durante este periodo es el de el senador Juan Sartori. ¿En qué está su situación en este momento? En el caso de Juan Sartori, se declaró omiso en primer momento porque en su declaración jurada faltaba la declaración de los bienes de la cónyuge. Con esa declaración de omiso, se notificó al Parlamento para que efectuaran la retención del 50% del salario. Después había una denuncia que había llegado en el 2022, creo, 2021 a la JUTEP, con respecto, creo que en el 2022, con respecto a que en dos declaraciones juradas que él presentaba, sus bienes se habían aumentado muchísimo de valor. Se le pidió información, él presentó alguna documentación, pero no toda la que solicitamos. Él planteaba que eran empresas extranjeras y que tenía acciones, pero pedíamos prueba de eso, no solamente que lo escribiera. Le solicitamos toda esa prueba, no la presentó, entonces lo que resolvió la JUTEP es declararlo otra vez omiso, no podía porque ya estaba. Entonces, mantener su declaración de omiso también respecto a este tema. No solo a la parte de los bienes, la falta de declaración de los bienes de la cónyuge, sino también a su declaración respecto a sus bienes. Y bueno, en eso quedó... ¿Qué impacto puede tener este título de declararlo omiso? Es que ya se lo declaró en su momento. Entonces, es la retención del 50% y después hay que ver los plazos, la ley es muy técnica en cuanto a los plazos para poder presentarse en un cargo público. Hay todo un informe también que lo vamos a publicar que hace en la parte de asesoría letrada respecto a esa interpretación. Así que va a depender de cuándo él deja, cesa, si vuelve enseguida a... O sea que no tenés presente ahora si él podría estar inhabilitado o no... Depende cómo se actúe en ese momento. Exacto, porque la ley habla de varios casos. En particular, tenemos que ver qué pasa en el caso concreto de él después. Lo que habíamos hablado en su momento, que la eventualidad era que, si él quisiera, se mantiene como omiso y quiere ingresar nuevamente a una nueva legislatura, como acabamos ley, en realidad con esta declaración de omiso la Corte Electoral podría inhabilitarlo para ejercer el cargo público. Claro, ese es un criterio que va a tener que ver la Corte. O sea, ustedes se hicieron todo lo que podían hacer sobre ese frente. Nosotros creo que, bueno, lo tenemos que hablar con el directorio, pero le hemos hablado de forma informal de ayudarnos a ser proactivos en algunas cosas, porque creo que la ley de la 17.060 no es conocida por todo el mundo. Que no es el caso igual, porque este tema no es que sea por información. No, 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 pero es que sí, mandar a la Corte Electoral, también mandar a la Oficina Nacional del Servicio Civil, que antes, la Oficina Nacional del Servicio Civil, antes de contratar, cuando pasan los contratos de funcionarios, tendría que ver si ese funcionario es omiso, porque es lo que dice la ley, no podría seguir siendo funcionario. Entonces, comunicarnos a través de oficios y de reuniones con la Oficina Nacional del Servicio Civil para que lo ponga como uno más de los elementos a tomar en cuenta cuando controla eso. Y lo mismo con la Corte Electoral. Cuando controlan que los que se presentan, los candidatos, cumplan con toda la normativa, tengan presente también este caso. Pero estamos de acuerdo que esto es para, eventualmente, un nuevo periodo, no para la actualidad, o también hay una discusión sobre si un omiso debería o no seguir ostentando el cargo público en la actualidad. Lo que pasa es que un omiso, si sigue siendo funcionario, no puede volver, o sea, le retienen el 50%, pero después, si él cesa, no puede volver. Lo que pasa es que también la ley habla de cese o cuando deja el cargo por un tiempo, o sea, la ley es muy técnica y habla de varios casos. ¿Se siente preparada usted como presidenta de la JUTEP y a la JUTEP en general para que ahora se empiecen a mover más asuntos y aparezcan críticas como la que mencionaba que llegaba desde Florida, de que hay cierta intencionalidad por parte de las decisiones que se van tomando? Y si hay intencionalidad no lo entiendo porque, bueno, quizás hay intencionalidad, no sé, salió lo de Sartori, salió lo del intendente de Florida, pero hay, quiero decir que no entiendo la intencionalidad de él, capaz que porque justo son dos del Partido Nacional, pero fue votado por unanimidad, por el vice director que es del Partido Nacional y hay más casos, lo que pasa es que han salido, porque salieron ahora los informes, el caso del intendente es del 2023, entonces tenemos, se van a empezar a mover, pero yo no entiendo las críticas, cuando la JUTEP no funciona, critican que la JUTEP no funciona, cuando la JUTEP se comienza a funcionar, critican que la JUTEP comienza a funcionar, yo soy técnica y como técnica en donde estoy ejecuto y cumplo y después, bueno, respeto la opinión de cada uno, político, por mi lado seguro que no, y el directorio este no es político porque las votaciones han surgido unánimemente y no han cambiado ningún director, o sea, han votado todos en contra de, hasta su propio partido y no han cambiado de directorio, entonces, es importante, que eso también es un tema que hoy cuando planteaste la diferencia de la JUTEP, hay que tener en cuenta que 2020 para acá la JUTEP tuvo dos cambios de directores y eso influye, una pandemia, dos cambios de directores, no es fácil un organismo que tiene tanta cosa, o sea, que amplió su competencia, empieza ese cambio de competencia, esa ampliación de competencia con una pandemia, después cambian de directores una vez, otra vez, o sea, es complicado, pero está, por eso también fue que, viendo todo eso, la JUTEP, desde mi punto de vista de este directorio, lo que hizo fue hacer como una memoria institucional, cuando yo entré, era todo gracias a los funcionarios que venían y ayudaban, ahora no, ahora cada sector tiene protocolos, tiene, está todo armado que si el directorio que venga puede cambiar los criterios, pero mientras no haya director, la JUTEP puede seguir funcionando, que eso es fundamental, que la JUTEP no se pare o se quede quieta hasta que venga un directorio, diga, no, mientras aplican criterios. Durante este periodo hubo mucho tiempo donde no sesionaba los directorios de la JUTEP. ¿En el periodo mío? No. No, digo, en este periodo de gobierno, fue un problema de la JUTEP, más allá del cambio que vino después con su llegada, porque ahí está la otra discusión que es muy naif, pero uno en el fondo tiene que decir, bueno, capaz que algo de eso hay, es una JUTEP celosa, vigilante y empoderada, es un problema para cualquier sistema político, porque aparecen este tipo de dictámenes que son inconvenientes para los distintos dirigentes, ¿no? Exacto, pero eso hay que preguntarle a los políticos. A mí me pusieron al frente de un organismo que yo, donde estoy, ejecuto. Entonces, no puedo entrar y decir, ah, bueno, no, como el sistema político quizás no quiere, me voy a quedar acá, me voy a hacer la tonta. No, la ley dice esto, ejecuto la ley y pido, porque nos hemos movido informalmente y formalmente para que las cosas salgan, ¿no? Está perfecto, pero lo cierto es que son designaciones políticas. Sí, claro. Corréjame, pero usted fue destinada por cálido abierto, el vicepresidente por el Partido Nacional, la vocal, en este caso, por el Frente Amplio, hubo un cambio de vocal respecto al Frente Amplio, fue muy comentado, hubo malestar con una resolución que había tomado el vocal anterior y por eso termina renunciando, tampoco, o sea, es algo que ocurre, no es que se limita o debería limitarse solamente a la designación, pero hay un vínculo político. Sin duda, hay un vínculo político, yo planteo en el caso mío en particular, jamás tuve ni siquiera un llamado del partido político que me puso en este cargo, porque saben que yo soy técnica, entonces, ante el planteamiento de oficio de un tema como fue que está el de la ex ministra de Vivienda, jamás me llamaron para decirme cuál es el criterio que vas a tomar, nada, yo puedo decir que tengo una independencia técnica, no sé, nunca estuve en cargos políticos, pero en este primer cargo que tengo y que me puso Cabildo, yo no sentí ninguna presión de ningún tipo, después dependerá de cada partido qué presión ejerce sobre cada uno de sus directores, yo puedo hablar por mí nada más, el resto no puedo. ¿Cuántos casos tienen en carpeta pendiente de estudiar? Uf, hay varios, solamente del 2020 para acá ingresaron más de 400 denuncias, algunas ya se han activado porque siempre decimos, son denuncias que a veces la gente ve JUTEP o salgo en la tele JUTEP y empiezan a enviar denuncias que no tienen que ver especialmente con la JUTEP, a veces temas complicados que han ido a la justicia y se sienten como que no los oyeron, entonces mandan denuncias a la JUTEP para como su último medio para tratarse de oídos, pero siempre les explicamos, nosotros tenemos una competencia muy específica, entonces en todos esos casos algunos se van archivando porque son denuncias que no competen en la JUTEP, si le informamos, bueno, hágalo por acá, considero que tiene que hacer, si son denuncias, nominadas, si son anónimas, se archiva y no tenemos forma de informarle a la persona, si hacen denuncias anónimas, siempre tiene el que denuncia un ID, un número, si quiere saber en qué está, anónimamente, obviamente, llama y pide el número expediente con ese ID, sin identificarse, y ahí él puede hacer el seguimiento o por mail, por mail no porque tiene que identificarse, pero por teléfono puede hacer un seguimiento de un expediente siendo anónimo, ¿no? Hay muchos casos de funcionarios públicos que denuncian cosas que pasan en sus ámbitos y no encuentran el canal donde hacer... Sí, lo que hacemos en ese caso, lo que está haciendo el director es que, si bien no es competencia específica de la JUTEP, le mandamos un oficio al organismo planteando qué pasa con este tema y entonces nos informan, a veces ya hacen sumarios, ya tenían sumarios hechos sobre esa persona, entonces, si bien no es un tema directo, pero hacemos como como un nexo de, bueno, llegó a la JUTEP esto, ustedes tienen conocimiento qué pasó, este, obviamente que respetando todo lo que es el, si es una denuncia nominada, todo lo que es el, la defensa o el cuidado del testigo del denunciante, pero como son anónimas generalmente, bueno, enviamos la denuncia al organismo correspondiente para ver que los organismos también nos digan, bueno, qué pasó acá. ¿Y le contestan? El 70%, hemos reiterado a veces tres, cuatro oficios, reiterando, pidiendo, este, y bueno, también eso es una idea de ver que, que los, que la JUTEP tenga el día de mañana, será para otra etapa de la JUTEP, tenga más fuerza en todo lo que pide, porque la ley le da potestades amplísimas para pedir prueba, pero también el tema de los famosos informes o resoluciones que toma la JUTEP, queda en una resolución que se publica y ahí queda, es como el tribunal de cuentas, observa un gasto, se reitera y ahí queda, entonces ahí también los políticos tendrían que decir, bueno, todos estos órganos de control sirven, que controlen, pero quede ahí y podamos no dar corte o le tenemos que dar más potestades a esos organismos de control, eso para los políticos. Gabriela Dilongo, muchísimas gracias, quedamos atentos a la próxima reunión de directorio del juez. Gracias, muchas gracias por la invitación. Ahora cuando son las 9 y 39 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.